Ya sé que Alejandra es mi hija. Ya sé que la cambiaste por la hija de Cacilina. Y todos estos años me has hecho creer que mi hija murió. ¿Quién te contó esa mentira? No trates de negarlo. Porque sé que es verdad. Paulina, te escucho. ¿Y le vas a creer más a ella que a mí? Y también sé que Faustina la partera murió. ¿Cómo? ¿Cómo te atreviste a hacerme sufrir? Todos estos años. Tú fuiste la culpable de que Arturo y yo no se ponernos. Pues en lugar de enojarte, deberías de agradecérmelo. Por mí, tienes esta vida de riqueza junto a Félix. Gracias a mí, cumpliste el juramento que le hiciste a tu padre. Y si no hubiera sido por mí, seguiría siendo una muerta de hambre. ¿Tú crees que a mí me importa eso? Y Sábreme, me separaste de mi hija. Me hiciste creer que estaba muerta. Esto no se puede, Cácer. Ay, 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 ay. ¿Y qué me vas a hacer? Y cuando llegue Félix, le voy a contar todo. Y vas a ir a dar a la cárcel. Ahí. Ahí, Saura, te vas a quedar por el resto. En tus días. Ay, no me digas. Ay, qué miedo te tengo. Mira, mira, mira que no tiemblo. ¿Cómo? Leonora. Leonora, vamos a dialogar. Vamos a llegar a un acuerdo. Leonora. Leonorita. Ándale, Leonora.